La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó los dos dictámenes para cubrir las vacances por conclusión del cargo de los ministros de la Suprema Corte, Olga Sánchez y Juan Silva. El primer dictamen fue avalado por 9 votos y uno en contra, y el segundo por 10 votos a favor y uno en contra. El saldo de las reservas internacionales del país ascendió a 171 mil 954 millones de dólares. Además, hubo una variación derivada de la compra del gobierno federal por 31 millones de billetes verdes, informó el Banco de México. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, inauguró una estructura anexa al albergue para jornaleros en Michoacán. El inmueble contará con equipo de cómputo para mejorar las condiciones de estos trabajadores del campo. Gracias por su atención. Nos vemos en Vértigo de la Noche.